¿Vamos llegando más o menos ya? Sí, vamos llegando, sí. Ay, se me ponen los pelos de punta. Sí. Loreto es quien grabó el video que rápidamente se viralizó el viernes en la noche, un registro insólito que mostraba una treintena de autos apedreados en la ruta del Maipo. Esto pasó en el peaje que está hacia Rancagua. Muchos autos están con los videos quebrados. Sí, hay más de treinta autos afectados. En ese espacio que hay, ahí estaba el tipo parado. De hecho, si te fijas, mira, hay tremendo... Piedra. Piedra, sí. Yo lo vi acá. Ella iba camino a San Francisco de Mostazal, región de O'Higgins. Hoy la acompañamos al lugar donde con su consuegra fueron víctimas de este ataque totalmente inesperado. Te digo, ahora cuando venían, se me pusieron los pelos de punta porque es como volver atrás. Te lo juro que fue un pánico porque no sabíamos que el tipo ya se había ido, obviamente, tú no sabes con qué te vas a encontrar. Mira, nosotros íbamos a la casa de mi suegro, allá en Buin, y había un tipo acá, o sea, aquí en la calle. Pensábamos que iba a cruzar el tipo. De repente saca la mano, los tira una piedra, que hizo tirar todo. Patricio y su hija también iban por la carretera a esa hora. María Luisa se llevó el mayor susto y tiene muy claro que pudo ser peor. Mis manos estaban todas hinchadas, mi cara le vi que estaba llena de vidrio. ¿Usted te cayó todo el vidrio? Todo, todo. Yo venía sentada directamente así. Y el vidrio, al llegar, le hago así y me llega todo. Este bolivón está lleno de vidrio, mi buzo todo lleno de vidrio, mis zapatillas todo, todavía hay vidrio. Pero la historia no terminó ahí. Creyeron que los asaltarían. Paramos, prendimos la luz y conversando con mi papá me dice, no, es que no lo veo, mirando por el retrovisor. Y de la nada me dice, ahí está. De repente veo detrás de las palmeras que sale otro tipo y me tira acá al costado esto, me reventó todo esto para adentro. Está acá, está la piedra. Esa es la que me llegó al costado. Y eso vivieron al menos 30 vehículos que transitaban dirección al sur desde Santiago por la ruta del Maipo. La fila era larga, todos con los vidrios rotos en medio de la misma rabia e impotencia, pidiendo ayuda. Aseguran que no la recibieron por parte de la autopista. Emocionalmente mal, mal porque igual te trae pena, miedos. Pero ¿quién responde por este tipo de situaciones? Las mismas que en casos anteriores han matado a personas o dejado con secuelas de por vida. Sin duda hay culpables directos, pero los cuestionamientos también salpican a las autopistas concesionadas. Viajaba de pasajera en un auto cuando una piedra lanzada desde un costado de la autopista del Sol le impactó. Valoroso día de verano, San Bernardo, y en vez de estar con sus amigos en una plaza, decidieron hacer esto. En todos estos casos, las autopistas han estado en el centro. Eso las ha llevado en innumerables oportunidades a mejorar la infraestructura asociada a la seguridad o a hacer crecer las rondas de patrullaje en diferentes puntos. ¿Qué hará Ruta del Maipo a raíz de lo ocurrido el viernes con los automovilistas? Pero cuando una persona baja la verma para lanzar proyectiles, se trata directamente de un acto delictivo. Hemos revisado los antecedentes y con toda humildad hacemos una autocrítica respecto a la contención inicial entregada a los usuarios afectados. La empresa aseguró que revisará el caso de cada persona. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas se comunicó con la empresa y carabineros para solicitar antecedentes. De manera de verificar si el concesionario primero aplicó todas las medidas correspondientes de manera oportuna para atender este tipo de situaciones y por otra parte, entregar todos los antecedentes a carabineros. Adicionalmente, se le solicitó a la sociedad concesionaria reforzar las rondas de patrullaje en la zona. Los usuarios exigen mayor seguridad. Esto circula un poco más allá, es todo oscuro. Todo esto es oscuro, en la noche no se ve nada. Entonces no hay seguridad para nosotros como usuarios. Y la situación se repite. Hace solo unos días, el 12 de mayo, dueños de ocho autos también dicen haber sido víctimas de personas que indiscriminadamente lanzaron piedras a las vías. Los consumidores tienen derecho a ser indemnizados por los daños materiales que sufren sus vehículos, pero también por los daños que ellos puedan sufrir como personas por accidentes cometidos con ocasión de esto. Por su lado, Loreto y Patricio, junto al resto de afectados, se acudirán a la justicia con la finalidad de ser compensados. Llaman al resto a sumarse. Lo que se busca o se pretende con esta acción es poder encontrar la responsabilidad civil que descansa en la concesionaria Ruta del Maipo, a raíz de lo establecido en el fundamento legal sobre el reglamento de la ley de concesiones de obras públicas. Sobre los culpables directos del ataque, se sabe que dos fueron detenidos. Uno quedó libre, mientras el otro, que registra antecedentes judiciales, sigue privado de libertad.